Hola amigos, mi nombre es Iván Muñoz, soy de la ciudad de León, Guanajuato y pues bueno, con este video vamos a inaugurar la sección de reviews del canal normalmente mi canal ha sido mucho de covers, de cosas que tienen que ver con mis bandas, con mis grupos y pues bueno, tengo muchos amigos que me han preguntado sobre algunas cosas que tengo de la batería que si puedo hacer videos y eso, entonces pues surgió la idea de poder hacer este tipo de videos y pues bueno, con este primer video vamos a inaugurar esta sección del canal y espero que les guste Bueno, el primer modelo que les traigo al canal es una tarola OCDP de 14x6 el modelo es LT0615, como les mencionaba es de 14x6 pulgadas, es de maple y el acabado que tiene en específico esta tarola es un acabado Black Burst Finish que es un degradado de negro, un poco el color de la madera y otra vez el negro los aros que tiene son aros diecast pero también con un acabado Black Nickel es de 10 lux tiene esta tarola, en específico no es nueva y tiene una modificación que es en el entorchado el entorchado que tiene es un Pearl Sound que es de 24 hilos creo que esta tarola es... tiene un sonido muy profundo y fuerte eso sí, lo que me llamó mucho la atención de esta tarola son los escapes de aire que tiene que prácticamente en toda la tarola tiene escapes de aire todos son de la misma medida tienen también el mismo acabado de metal pero eso creo que ayuda mucho a la sonoridad de la tarola que realmente me sorprendió bastante por el sonido que les digo que tiene OCDP creo que nos tiene muy acostumbrados al sonido como el de Travis por ejemplo en este sentido siento yo que son tarolas un poco más tirándole a rock creo que sí la podría tocar en un estilo rock pop a lo mejor pero bueno, les voy a dejar también unas grabaciones que hice de afinaciones de graves a agudas y pues bueno, espero les guste ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, también quiero agradecer a John Nexo por esta tarola, por haberme prestado esta tarola y pues bueno, muchas gracias por visitarnos. Espero les haya gustado el video y cuídense.